1, 2, 3, 4 He jugado y a ese juego quemar un corazón y apagarlo luego Resultaba tan divertido hasta que sentí incendiarse el mío No puedo decir lo que siento, siempre quiero lo que ya no tengo No puedo perder lo que tengo, quiero todo y nada al mismo tiempo Y cansado he comprendido que en cada final hay otro principio Me ha costado, ya lo he entendido, siempre al final Vuelves al principio He seguido mil caminos, no llegar jamás será mi destino Otro cambio de sentido, es mejor andar cuando estás perdido No puedo decir lo que siento, siempre quiero lo que ya no tengo No puedo perder lo que tengo, quiero todo y nada al mismo tiempo Y cansado he comprendido que en cada final hay otro principio Me ha costado, ya lo he entendido, siempre al final Vuelves al principio Siempre, 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 siempre Vuelves al principio Siempre, 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 siempre Siempre, siempre, siempre Vuelves al principio Siempre, 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 siempre Siempre, desde el principio.